Si el niño que me guía La vida vive en mi sangre Su presencia me alivia De tantos males La vida ha de cumplirse Y así lo siento Si el hombre que me diste Lleva tu sueño Unidos para siempre los dos Nos vamos Con tu amor en mi frente Que es dulce amparo Yo soy quien fue sembrado Allá en la infancia Con el ángel alado Que tú me dabas La luz de pura esencia Que noche y día Ilumina la senda De nuestra vida No dejes ríe Niño nunca mi alma vacía Si no estás se hace oscura Toda la vida Que nunca se me apague Tu dulce llama La tibieza que esparce Se abrigo y calma Unidos para siempre los dos Nos vamos Con tu amor en mi frente Que es dulce amparo Adentro de mi pecho Te quiero siempre Escucharte en silencio Rezar mi suerte La luz de pura esencia Que noche y día Ilumina la senda De nuestra vida